Me pueden matar, también asesinar, todo mi dinero me pueden robar, mi coche nuevo puede socar, pero por favor no me pisen ya nunca mis zapatos, zapatos de gamus azul. Y no me pisen jamás mis zapatos de gamus azul. Me pueden matar, también asesinar, todo mi dinero me pueden robar, mi coche nuevo puede socar, pero por favor no me pisen ya nunca mis zapatos, zapatos de gamus azul. Y no me pisen jamás mis zapatos de gamus azul. Mañana muy temprano voy a trabajar, hay lío en la oficina con el jefe principal, bailé un rock and roll y me quisieron echar, pero lo que nunca lograrán es pisarme mis zapatos, zapatos de gamus azul. Y no me pisen jamás mis zapatos de gamus azul. Y no me pisen jamás mis zapatos de gamus azul. Y no me pisen jamás mis zapatos de gamus azul. Zapatos de gamus azul. Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa Y no te pise jamás mis zapatos de gamusa azul